La situación actualmente, hemos notado un notable incremento y aumento en la demanda de los niños con COVID actualmente, desde que comenzó la pandemia en 2020 y cuando comenzaron los casos acá en Jujuy en junio, si bien tuvimos siempre una demanda o internación de niños con COVID en esta nueva ola y seguramente relacionada con esta nueva cepa Omicron, realmente se ha visto un gran incremento de niños con síntomas de COVID y niños que requieren internación. ¿Aproximadamente cuántos niños están internados por esta situación? Actualmente tenemos en nuestros aislamientos 22 niños internados, pero la dinámica o el recambio de cama es bastante alto desde principios del 1 de enero que comenzaron ya los casos, ya llevamos alrededor más de 30 niños internados por COVID, cosa que en las olas anteriores no los habíamos notado. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de camas? No, nuestra demanda o nuestra ocupación de cama por ahora está bastante bien, nuestro hospital desde que comenzó la pandemia se ha preparado para habilitar nuevos áreas de aislamiento y como les decía, la evolución de estos niños es bastante buena, por lo cual a las 48, 72 horas ya pueden externarse, entonces eso nos da la posibilidad de liberar unidades de internación para nuevos pacientes. El porcentaje actual no llega al 50%. ¿Cómo impacta en los niños la enfermedad? La enfermedad principalmente con síntomas de fiebre, malestar estomacal, muchos niños con vómitos y diarrea y algunos con cuadros catarrales. Por lo general las primeras 48 horas los síntomas febriles, o la fiebre, perdón, como síntoma preponderante, es el que genera mayor disconfort en el niño, controlada la temperatura, los niños se recuperan mejor. ¿Cuál es la recomendación para los padres sobre todo? La recomendación para los padres sobre todo que vacunen a sus niños, tenemos vacuna en todos los puestos de salud disponibles, desde el primero de octubre, que es una vacuna que está ya avalada por la ADMAD, que es nuestra agencia reguladora. Es una vacuna que como síntoma relacionado puede dar un poco de dolor local, no mucho más que eso. Son vacunas seguras. La vacunación no solamente va a beneficiar al niño vacunado, sino también al grupo familiar, si es que hay personas de riego. Y por sobre todas las cosas también va a beneficiar a aquellos niños más pequeños que no se pueden vacunar. Hoy en eso sí hemos notado un incremento importante de niños menores de 3 años y muchos menores de un año con síntomas febriles relacionados por COVID, que lamentablemente son niños que sí requieren internación, que sí requieren una observación un poquito más prolongada, porque bueno, son niños que por la edad no tienen la posibilidad de vacunarse. Entonces la estrategia de vacunar a todo el grupo familiar, niños mayores de 3 años, adultos, personal de riesgo, también va a beneficiar a esos más pequeñitos que no pueden recibir la vacuna.